Bueno, Arracha León, buenas tardes. Es una satisfacción poder compartir con todas vosotras y con todos vosotros la tercera edición de las Jornadas en el Foco. Una cita organizada por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se convierte en una gran ventana abierta al mundo para acercarnos, en este caso, a la realidad de América Latina. Lo haremos a través de conferencias, exposición fotográfica y cineforum. Ayer arrancó el programa de esta nueva edición con la muestra de Edu León, que se podrá visitar en la Plaza de la Virgen Blanca hasta el 29 de octubre y con la ponencia de Marta Ruiz. Hoy celebramos la segunda sesión de las Jornadas, que se centrarán en la democracia y en los conflictos en Latinoamérica, destino principal de la cooperación que realiza y apoya nuestro Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A lo largo del siglo pasado, la mayor parte de los países latinoamericanos se vieron sometidos a largos periodos de dictaduras militares o régimen de carácter autoritario. A partir de la década de los 90, se instauró un ciclo en que en casi todos los países se han llevado a cabo procesos electorales confiables y se suele hablar de un asentamiento de la democracia. Este año, el título elegido para el foco ha sido Con el corazón en un puño. Con el objetivo de reflejar la tensión actual entre la democracia y los conflictos en Latinoamérica, los avances democráticos y sociales que se van dando en determinados países y se suelen ver rápidamente amenazados. Todo ello en contextos que se siguen caracterizando por desigualdades o por la exclusión de sectores importantes de la población y en que se han expandido fenómenos como la inseguridad, la impronta del narcotráfico o la emigración masiva. América Latina es diversa y no necesariamente se puede encontrar un único patrón en su evolución política, pero sí creemos que resulta de interés tener una visión panorámica del continente y nada mejor para ello que contar con nuestra experta como Ana Ayuso. Bienvenida, Ana. Voy a resumir su extenso currículum, el extenso currículum de Ana Ayuso y espero no dejarme nada porque es largo. Doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora senior para América Latina de CIDOF. Profesora asociada de Derecho Internacional Público y miembro del equipo de investigación global Intel. Profesora asociada del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Miembro de los consejos editoriales o de los consejos científicos de distintas revistas académicas. Y también es coordinadora del Foro Europa-Cuba y en Monnet New York. Miembro del Comité Científico del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa, así como vicepresidenta de la Junta Directiva de la Red Española de Estudios de Desarrollo. Con este extenso bagaje nos va a presentar la ponencia marco de las jornadas que ella misma ha titulado La salud de la democracia en América Latina y el reciente ciclo electoral. Crisis institucional, polarización y nuevas formas de protesta. Les dejo con ella. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que no venía por Vitoria. No es la primera vez que estoy, pero hacía mucho tiempo. Estoy encantada de volver. Y tener la oportunidad de tratar estos temas. Es un tema muy amplio y, por lo tanto, necesariamente vamos a pasar un poco genéricamente, pero luego quizás en el debate podemos entrar más en concreto en algunos temas o situaciones concretas dentro de la región. Como decía muy bien Ana, mi tocalla, es muy compleja América Latina y es muy diferente. De hecho, no podemos hablar de una sola América Latina. Además, si añadimos el Caribe todavía más. Hacer generalizaciones es difícil, pero sí que es verdad que hay patrones que se repiten y que hay tendencias que afectan a todo el continente y que lo que ocurre en un país, como en realidad en todo el mundo casi, afecta a otros, pero también en la región. Y la verdad, se llama la salud de la democracia, aunque en realidad podríamos decir que es más la mala salud, ¿no? Porque la democracia en estos momentos, no solo en América Latina, sino yo creo que también en todo el mundo, ¿no? Atraviesa malos momentos, ¿no? En la última década en América Latina se han pasado varios ciclos electorales que han estado también intercalados con circunstancias de inestabilidad, ¿no? Y de conflicto social y que ha habido una tendencia a una polarización, ¿no? Dentro de las sociedades, ya no solamente de la política, sino en las sociedades ha habido una tendencia a una fragmentación. En algunos países se le ha dado un nombre. Por ejemplo, en Argentina se hablaba de la grieta, ¿no? Que es, como decir, esa contraposición entre posiciones, ¿no? Que se da. Y eso se está repitiendo en muchos sitios y tiene que ver con un malestar social respecto a las instituciones, ¿no? Y la capacidad que tienen estas instituciones de dar respuesta a las necesidades de las personas. La democracia se está viendo erosionada en estos momentos en América Latina. Como decía, no es solamente en América Latina, pero allí está clarísimamente… Y no solamente se pone en cuestión la calidad de la democracia, sino la propia democracia en sí misma como sistema. Y eso se está… No me lo estoy inventando yo, evidentemente. Hay estudios, ¿no? Durante estos últimos años… No sé si conocen un informe que sale cada dos años que se llama Latinobarómetro, que lo que hace es hacer unas encuestas para ver qué piensa la población de América Latina. Una encuesta que se hace no en todos los países, pero creo que son unos 12 países de América Latina o un poquito más, depende de los años, ha habido más o menos. Este año algunos, por circunstancias de violencia, precisamente no se ha podido hacer. Pero en este barómetro, que lleva ya más de 10 años haciéndose, pues se ha ido viendo, se ha ido observando como desde 2010 ha habido una erosión del apego de la ciudadanía hacia la democracia. En el Latinobarómetro del 2021, que es el previo al último, ya se advertía que había un creciente malestar de la democracia en la región y lo más preocupante es que ese malestar y ese desapego a la democracia está afectando, sobre todo, a los sectores más jóvenes. Donde hay menos apego, menos valoración de la democracia, donde está empeorando más ese apego es en sectores jóvenes. No quiero decir que sean todos, pero hay personas más mayores. La generación que vivió las dictaduras tiene más apego a la democracia, valora más la democracia que los jóvenes que han vivido unas democracias imperfectas y que no están dando respuesta a sus necesidades. Bueno, pues el Latinobarómetro del 23 de este año, del último que ha salido, ya se titula el mismo, el título que coge el Latinobarómetro, es la recesión democrática en América Latina. Ya constata que en esos últimos 10 años se han perdido 15 puntos en el apego a la democracia, la valoración que dan los latinoamericanos a la democracia, la población. Es una encuesta de opinión pública. Como decía, en estos momentos solamente un 48% como media apoya a la democracia en América Latina, que si lo comparamos con el 63% en el 2010, quiere decir que hay una erosión muy importante de ese apego a la democracia. ¿Y por qué es esto? Pues porque ha habido un desencanto de la población de cómo han funcionado a las instituciones democráticas. Evidentemente no es lo mismo en todos los países. Hay muchas diferencias entre los países. Hay países en los que el apego a la democracia es mucho más alto. Uruguay, Argentina y Chile, por ejemplo, son de los países que valoran más la democracia y seguramente es porque tienen instituciones más fuertes, a pesar de que puedan tener efectos y puede haber dificultades económicas, pero hay un apego también. Son países que vivieron dictaduras importantes, aunque los vivieron todos prácticamente, pero quizás hay más conciencia. Pero hay países como Honduras, y casi no lo veo porque está muy chiquitito, pero Guatemala, sobre todo América Central, que está alrededor del 30% el apego a la democracia. Quiere decir que la mayor parte de la población no cree en la democracia como sistema político. Y ya si nos vamos a la satisfacción, no a la valoración de la democracia como tal, sino a la valoración de cómo funciona en la práctica, allí sí que el 69% de media en la región opina que no funciona bien. Hay un 43% que piensa que hay que defender la democracia, que defiende las bondades de la democracia, pero que piensa que no funciona bien. Entonces, esto también tiene diferencias entre los países. Tengo que acercármelo más. Esto también hay diferencias entre los países. Hay países donde la insatisfacción es más alta y son, en la mayor parte, países que tienen más inestabilidad. Por ejemplo, Perú es el país que más insatisfacción hay con la democracia. Y bueno, es lógico, ha habido en los últimos años, y luego hablaremos de eso, cuatro presidentes que han salido, que han sido expulsados antes de acabar su término. Entonces, es normal que piensen que no funciona bien la democracia. Pero bueno, toda esa insatisfacción evidentemente se refleja en los patrones de voto, en cómo la gente responde hasta las instituciones, y eso ha tenido consecuencias en los últimos ciclos políticos. Más allá de que siempre, y es normal, haya una alternancia entre derecha y izquierda y entre diferentes opciones, eso forma parte de la democracia y es normal, lo que ha ocurrido es una, como decía, una creciente polarización, ir hacia respuestas o hacia posicionamientos más radicales por la falta de respuesta de las instituciones. Y esto es en gran parte debido a que las expectativas que se generó en ese regreso a la democracia, lo que se llamó la tercera ola de la democracia, que fue cuando se cayeron las dictaduras de los años 70, en la década de los 80, las expectativas que se abrieron se han visto truncadas de alguna manera. Y sobre todo en estos últimos años, después de unos años en que hubo, digamos, una cierta bonanza durante los años, las primeras décadas de este siglo, pues América Latina experimentó un crecimiento importante y también hubo avances en términos de desarrollo y de eliminación de la pobreza, menos de la desigualdad, algo de la pobreza, pero menos de la desigualdad, que ese es el grave problema. Pero eso se ha truncado en los últimos años y esto ha generado una desconexión entre la población, la ciudadanía y las élites que están, digamos, distanciadas, que no responden a las demandas que les da la ciudadanía. Eso ha generado protestas en América Latina en los últimos años, ya antes de la COVID hubo una oleada de protestas en la región. Las protestas no son en América Latina, están en todas partes, pero sí que ha habido una oleada importante de protestas en la región que son como una muestra de ese descontento de la población con respecto al funcionamiento de la democracia. Y esa es una de las respuestas, la protesta, pedir cambios. Y la otra consecuencia de ese malestar ha sido que se ha ido a buscar respuestas en posiciones más alternativas o anti-establishment o anti-sistema, que ha generado el surgimiento de algunos liderazgos que les podemos llamar populistas o como queramos, pero que tienen una cierta tendencia autoritaria en algunos países. Entonces, empezaré un poquito por la protesta como instrumento de acción colectiva. Como decía, la protesta no se tiene que ver con una anomalía, la protesta es normal. En todas las democracias hay protestas. De hecho, en las democracias hay más protestas que en las dictaduras, porque en las dictaduras no se deja hacer protestas, se reprimen las protestas. Pero depende del tamaño de las protestas y, sobre todo, de la respuesta que se dé a esas protestas. Si las protestas hacen peticiones, digamos, razonables de cambios en las políticas y se les da respuesta a esas protestas, las protestas forman parte de esa participación social en la vida pública. El problema es cuando esas protestas no son atendidas y derivan en violencia, que puede ser de las propias protestas, pero también de la respuesta que se da a esas protestas muchas veces desproporcionada. Y eso lo hemos visto en muchos países, cuando la respuesta ha sido tan contundente que ha generado todavía un revulsivo mayor dentro de los países. En contextos autoritarios eso es lo que suele ocurrir, que hay respuestas represivas, pero estas conducen a una escalada de la violencia y de la represión a sí mismo. En cambio, los países con una mayor salud democrática, pues sí que dan respuestas sociales, respuestas de las autoridades a esas demandas que están haciendo. A veces son respuestas que no son de largo plazo, sino de corto plazo, que no suponen transformaciones reales y eso es muchas veces lo que ha pasado en América Latina, que sí que se atiende a la protesta, pero no se cambian las bases que dan lugar a esas protestas. La verdad es que las protestas son muy diferentes, surgen por circunstancias muy diferentes. Muchas veces las protestas surgen por cuestiones muy locales, muy puntuales, pero dan respuesta en realidad a malestar que tiene que ver con problemas estructurales. Los desencadenantes han sido muy distintos. Por ejemplo, todos recordamos las protestas de Chile, que hubo justo antes de la pandemia, que tuvieron también una represión muy fuerte del gobierno y que eso dio una crisis política que acabó siendo encauzada hacia una reforma constitucional. Esa fue una manera de darle una salida institucional a la protesta, al malestar social y que supone, al principio fue una mala reacción la de la represión, pero después tuvo como resultado revisar, poner en marcha un proceso de revisión. Un proceso de revisión que está ahí, que después ha quedado, después podemos hablar de ello, pero por lo menos ha generado un debate social y un cuestionamiento de las bases del sistema. Esa protesta ha servido, aunque salió por una cosa muy puntual, sin embargo dio voz y fue una protesta muy transversal que ha permitido iniciar ese proceso de transformación. En Colombia, que ayer estuvieron hablando de Colombia, también hubo muchas protestas. Esas protestas, en su momento, que con el gobierno de Iván Duque consiguieron, por ejemplo, frenar las reformas tributarias que estaba poniendo en marcha, pero no dio respuesta a los problemas estructurales. Eso tuvo como consecuencia también que hubo un cambio, una alternancia en el gobierno y ahora un gobierno de diferente signo. Pero las protestas también sirvieron, de alguna manera, para movilizar a la población. En Ecuador también hubo un episodio muy grande de protestas con el anterior presidente, con Lenín Moreno, que casi declaró la ley de excepción y hubo también gran represión. En ese caso, tuvo que recular el presidente y allí fueron los precios, el intento de subir los precios de la gasolina, que provocó esas protestas porque se hizo sin tener en cuenta como afectaba sobre todo a la población rural, que dependía de esto. Y luego tenemos protestas que han generado situaciones realmente de cambios institucionales negativos, como por ejemplo en Bolivia las protestas cuando hubo las elecciones hicieron que hubiera la expulsión de Evo Morales, luego un gobierno de carácter autoritario también y no legitimado por las urnas, que luego al final también cayó por las protestas, generó todo un proceso de involución. Y luego tenemos, por ejemplo, otro país que también las protestas han ido generando caídas y revueltas populares contra los gobiernos, es Perú. Luego hablaremos de Perú, que es un caso aparte porque ahí, como decía, han habido unos cambios constitucionales. Y tampoco podemos dejar de lado las protestas que hubieron en Brasil durante todo el proceso de destitución de Dilma Rousseff, que si no hubiera habido esas protestas que movilizó al sector, en este caso no de la izquierda, sino de la derecha, porque hoy en día las protestas no son solo de la izquierda como era tradicionalmente, sino que la derecha también ha tomado las calles de alguna manera, esas protestas también de alguna manera impulsaron ese proceso de destitución de Rousseff, que fue un proceso realmente muy politizado y muy poco ortodoxo. Hay quien le llama golpe, otros dicen que no es golpe, pero en todo caso no fue un proceso de destitución que siguiera, que estuviera ajustado al espíritu constitucional de lo que supone un impeachment en Brasil. Bueno, como veíamos, estas respuestas han tenido diferentes respuestas. En unos casos ha habido cambios positivos, en otros casos ha habido cambios negativos, ha habido efectos negativos. Aunque en todos estos casos que he mencionado, en ningún caso se ha llegado a romper del todo el proceso electoral, el proceso democrático, no ha sido un colapso de las instituciones democráticas, sí que las ha puesto en peligro, sí que ha habido un deterioro del funcionamiento de las instituciones, pero se mantiene, digamos, un sistema todavía dentro de lo que conoceríamos por un sistema democrático con procesos electorales más o menos legitimados. En otros países sí que ha habido una mayor degradación, digamos, de la institucionalidad. Es el caso de Nicaragua, sobre todo, con Daniel Ortega, donde ahí sí que se ha eliminado, digamos, toda la capacidad de la oposición de presentar una alternativa. Y en otros, bueno, y Venezuela podemos hablar, pero también, digamos, es que está claro que ya veremos lo que pasa en el futuro, pero en este momento las últimas elecciones no han permitido un proceso electoral que permitiera una real alternativa al cambio o la posibilidad de alternancia en el país. Por lo tanto, hemos visto que ha habido muchas crisis en los últimos años, con esas protestas que generan toda esa inestabilidad política y que son producto de ese desapego de la población, de ese enfado, de alguna manera, de la población con las instituciones. Y esto se refleja, como decía, en el alejamiento de los partidos tradicionales. La población cada vez se va alejando más de los partidos tradicionales y busca respuesta en otras propuestas. Esas crisis han hecho que los últimos años, desde la tercera ola, esta que decíamos, de la democracia, desde que se hubo ese retorno a la democracia, más de 20 presidentes latinoamericanos han tenido que dejar su puesto antes de término. O sea, que no han podido acabar sus mandatos. Y se han interrumpido por diversas razones, algunas por protestas, algunas por las propias instituciones parlamentarias, que ha habido fragmentación y contraposición entre los congresos y el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque no siempre han conseguido convivir. Pero la única cuestión es que, mientras que en los años 70 los golpes fueron golpes militares y los que llegaron al poder fueron militares, al menos en estos últimos años no ha habido golpes militares como tal. Podemos hablar que ha habido situaciones de cambios presidenciales no ortodoxos, digamos, pero que por lo menos no han llevado a poner a militares en el poder. En algunos casos sí ha habido militares implicados. Tenemos, bueno, no voy a repetir, no voy a hacer todos los presidentes, ¿no?, pero sí que ha habido sobre todo, bueno, en Brasil quizás el más conocido es el de Dilma Rousseff, ¿no?, que fue relativamente reciente, ¿no? Pero, bueno, en Bolivia, por ejemplo, en Bolivia ya he mencionado el tema de Evo Morales y de Janine Áñez, que le sustituyó, pero Carlos Mesa, que era previo el presidente anterior de Evo Morales, también fue destituido por protestas y cayó su gobierno. Es decir, que en Bolivia esto ha sido recurrente, ¿no?, y luego también ha habido intentos incluso de secesión de algunas provincias, ¿no?, por lo tanto también ha habido, digamos, inestabilidad. En el caso de Ecuador, sabemos que las últimas elecciones han sido adelantadas precisamente porque había un intento de expulsar al presidente y prefirió convocar elecciones que le hicieran una moción de censura, que no es una moción de censura porque en el presidencialismo no hay mociones de censura, son impeachment, como se le llaman, o destituciones. Pero previamente ha habido ya tres presidentes anteriores durante estos años, desde el 97 hasta aquí, que habían sido también depuestos antes de su mandato. Pero quizá uno de los países con más incidencia de esto es Perú, ¿no? Perú, desde Fujimori hasta aquí, ha habido en los últimos tres años, como decía, tres presidentes que han sido depuestos por el sistema parlamentario, ¿no? Algunos con, por ejemplo, a Vizcarra, Martín Vizcarra, que sustituyó a Kuczynski. Kuczynski estaba acusado de corrupción y iban a destituirle por corrupción, pero él dimitió antes y le sustituyó a Vizcarra, que era su vicepresidente. A este sí se enfrentó varias veces al parlamento, un parlamento que está muy fragmentado, un parlamento que es ingobernable y todavía lo sigue siendo, y también acabó destituido. Y el último fue Pedro Castillo, que duró poco tiempo también, porque también se enfrentó a un congreso fraccionado, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, y luego, pues, estos serían los más señalados, ¿no? Pero ha habido otros intentos de golpes de Estado. En Venezuela hubo en su momento un intento de golpe de Estado contra Chávez, que no prosperó. Pero también ha habido intentos de revocación del mandato en varias ocasiones que no han funcionado, porque no ha funcionado tampoco el sistema democrático. Pero al margen de esto, ¿no?, también tenemos toda esta inestabilidad, ¿no?, que genera también crispación social. Tenemos también los temas de corrupción, ¿no? Los temas de corrupción son, digamos, de los que más generan distanciamiento de la población respecto a los políticos. Y en esto, pues, hay países en los que hay todos los últimos presidentes, como por ejemplo en Perú, todos los expresidentes vivos están acusados de corrupción o han sido encarcelados. En estos momentos, en Perú, hay tres presidentes en la misma cárcel. Es Fujimori, Toledo y Castillo. Están los tres en la cárcel y los anteriores, entre medias, también fueron juzgados y Alan García se suicidó antes de que le encarcelaran, ¿no? Y como esto, pues, en otros países. Bueno, quizá un ejemplo que al final parece que no era cierto fue el tema, por ejemplo, de Lula da Silva, ¿no?, que fue acusado de corrupción pero que luego se ha anulado la sentencia porque estaba manipulados. Pero tenemos en El Salvador también los anteriores presidentes acusados de corrupción. Y eso es un… también tenemos en Argentina el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no ha sido del todo condenado con sentencia firme pero que también está investigada. Tenemos el caso de Colombia con Álvaro Uribe. Por lo tanto, tenemos toda una situación de conflictos, enfrentamientos, de corrupción, que todo eso, pues, alimenta junto con la degradación de la situación económica, que esta viene determinada por los ciclos económicos que afectan a una América Latina que es muy vulnerable a los choques externos porque es muy dependiente de las exportaciones de materias primas. Y las materias primas, pues, tienen ciclos de precios que suben y luego que bajan. Si tú eres muy dependiente, pues, tienes ingresos que suben y bajan según esos ciclos. Por lo tanto, eso genera periódicamente crisis. Las crisis son… el capitalismo genera crisis, digamos, pero puedes tener más o menos herramientas para hacer frente. Y en el caso de América Latina es muy vulnerable a esas crisis porque, uno, es dependiente de esos precios de las commodities y, dos, no tiene un estado suficientemente fuerte, no tiene un estado protector suficientemente fuerte para tener mecanismos de protección para esos momentos en que hay crisis económicas, ¿no? Y que no hay una red por parte del Estado que sea capaz de hacerse cargo, al menos de las necesidades mínimas de la población en esos casos. Y para eso se necesitaría, claro, unos sistemas fiscales mejores, ¿no? Unos sistemas fiscales más redistributivos, unos sistemas fiscales que redistribuyeran la riqueza. Y eso no es posible en un sistema muy corrupto. Es muy difícil que la ciudadanía confíe en unas instituciones que son corruptas, ¿no? Es difícil llegar a ese pacto fiscal si no se mejoran los sistemas de seguimiento de rendición de cuentas por parte del Estado hacia la ciudadanía. Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, toda esta situación negativa es la que ha generado estos cambios de ciclo económico. Ya decía que la alternancia, os lo he dicho al principio, la alternancia es normal, ¿no? Y ha habido, pues, varios ciclos, ¿no? Durante el periodo de inicios del siglo hubo lo que se llamó la marea rosa, ¿no? Que ahí donde estaban Lula, Kirchner, Correa, Morales, y en Chile estaba la concertación y había otros países con eso. Y que fue una época buena porque fue una época que económicamente a América Latina le llevaba bien. Hubo gobiernos de izquierda que eran la respuesta a las consecuencias que las políticas neoliberales habían tenido sobre la población. Pero ese periodo se rompió justo con un ciclo económico negativo que generó, digamos, otra vez problemas de aplicación de políticas de ajuste. Y después de ese ciclo progresista vino un ciclo electoral en que regresó la derecha, ¿no?, a América Latina. Pero era todavía la derecha tradicional al principio, la derecha de Macri, la derecha de Piñera, la derecha de Duque era la derecha tradicional. Pero lo que hemos visto después ha sido la entrada de otra derecha, digamos, más populista, una derecha más extrema, ¿no?, como fue, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, ¿no?, o como puede ser Bukele en El Salvador, que es una derecha que ya tiene ese corte más populista. Y lo que estamos viendo ahora en la actualidad, decíamos, decíamos hace dos años que estaba volviendo otra vez la izquierda, ¿no? Y sí, efectivamente en muchos países ha vuelto la izquierda después también de esa alternancia. Y es verdad que, bueno, tenemos en México López Obrador, ¿no?, que está y que parece que se mantiene. Tenemos en Argentina a los Fernández, los dos Fernández que también, digamos, eran más de izquierdas. Tenemos en Bolivia, regresó el MAS con Arce, aunque ahora están peleados unos Arce con Morales. Y tenemos, sobre todo, yo creo que los más significativos han sido el cambio en Colombia, que nunca había habido un gobierno de izquierdas y era ahí el gobierno de Petro, eso ya hablasteis ayer de Colombia. Tenemos también muy claramente el regreso de Lula a Brasil. Y tenemos también a Boric en Chile, que quizás es, digamos, la figura más novedosa dentro de esa izquierda, porque proviene de unos sectores más populares y sin ser extremista, pero sí proviene de un sector no de la tradicional clase política. Pero la verdad es que es verdad que ese ciclo hacia la izquierda que veíamos que se iba instalando, pues no parece tan claro, ¿no?, sino porque estamos viendo que las últimas elecciones, pues no es tan claro. Bueno, en Paraguay, por ejemplo, que fueron este año, volvió el Partido Colorado, que es un partido conservador. En Ecuador, la semana pasada, ganó Novoa, que también es un partido conservador. Y luego, en Argentina, no sabemos qué pasará, ¿no?, en Argentina tenemos dos candidatos conservadores. De los tres que hay en Liza, más o menos, hay dos candidatos conservadores y uno que, bueno, que es oficialista, ¿no?, que, bueno, no sé si se puede llamar de izquierda a masa, pero por lo menos no es la derecha, pero que no sabemos qué va a pasar, no está muy claro, ¿no?, en estos momentos va por delante mi ley en las encuestas, pero no resulta tan claro que pueda ganar, ¿no? Pero al margen de esto, de estas alternancias, lo que sí vemos, bueno, es que en general este disgusto, ¿no?, con la clase política está haciendo que la gente busque alternativas, y alternativas que a veces, pues no son viables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo estaba muy claro que salió Pedro Castillo como el mal menor frente a Keiko Fujimori, pero no tenía mayorías en el Congreso suficientes como para llevar a cabo su programa, con lo cual cambiaba el gobierno cada tres meses, y un día decía una cosa y otro día decía otra. Pero eso no lo solamente, eso en ese, digamos, es un caso extremo, pero también tiene problemas de gobernabilidad Boric en Chile, porque no tiene un partido que le apoye todo al 100%, sino que tiene que estar negociando con muchos partidos, porque hay también mucha fragmentación, y eso le pasa también a Lula. Lula tiene, me parece que ahora, son diez partidos en el gobierno, diez partidos en la coalición gubernamental. Eso exige que para gobernar se tenga que hacer muchas concesiones, ¿no?, y que no se pueda llevar a término todo el programa que se puede llevar. Y lo mismo le pasa a Petro en Colombia, ¿no? Petro empezó con un apoyo muy importante de buena parte de las bancadas, pero ahora mismo también tiene que estar negociando, está en minoría, y tenemos un problema de gobernabilidad en el que esa alternancia al final produce a veces frustración, ¿no?, porque no es una alternancia como tal, sino que al final no se pueden hacer las reformas que se quieren hacer o que se tendrían que hacer, ¿no?, y eso también genera más desapego. Y ese desapego está dando en caso, en algunos lugares, que se va a buscar soluciones más liderazgos de hombres fuertes, ¿no?, de hombres fuertes y de posicionamientos muy alternativos, como pasa el propio Millet, que mencionaba antes, ¿no?, que da unas recetas que parecen imposibles, ¿no?, pero que la gente parece que por desespero o no sabes por qué le van a votar, ¿no? Y luego está el ejemplo clarismo de Bukele, ¿no?, que una persona que aplicando unas políticas de mano dura ha conseguido tener el respaldo de una gran mayoría de la población, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les da soluciones simples a un problema grave que tenían, que era la seguridad, aunque no haga cambios realmente estructurales que mejoren la estructura económica y social del país, pero al menos permite a la gente que pueda salir de casa y que pueda hacer su vida. Y luego tenemos también algunos casos más deterioros, más importantes de El Salvador, ya veremos hasta dónde se llega, pero luego tenemos los casos de Venezuela, Nicaragua o Cuba, que por distintas razones, pues no son proyectos en los que no se da esa posibilidad de alternancia, aunque son diferentes situaciones, eso también no son lo mismo uno que otro, pero en todos ellos hay problemas, ¿no?, de calidad de las instituciones. Así que ese descontento, ¿no?, con las instituciones genera desconfianza, digamos que los partidos políticos, también el latino barómetro que pregunta, ¿no?, sobre las instituciones, la valoración de las instituciones, pues en el caso de la confianza en el Congreso y el Parlamento, en los parlamentos en general y en los partidos políticos es la más baja, es decir, las personas, la ciudadanía no confía ni en sus políticos ni en los parlamentos. Y el problema es que eso se ha trasladado en una desconfianza social, ¿no? Hay también otro índice, este se hace a nivel mundial, sobre el… es un indicador que se hace ya desde hace… desde 1980, un indicador de la confianza interpersonal, es decir, de cómo confías tú en tu vecino, ¿no?, y en las personas con las que conviven los otros ciudadanos. Y América Latina es la región donde menos confianza interpersonal hay. De uno a cien, ¿qué grado de confianza diríais que puede tener? De uno a cien, ¿eh? Os voy a decir que en los países nórdicos es del 70. Treinta. Ese es el promedio del mundo, treinta. Bueno, veintinueve, según este índice. Casi, nueve. En Europa, en Europa está en torno al 50%, pero los nórdicos, digamos, tienen más, ¿no? En América Latina el 9%. Claro, eso genera una desconfianza entre la población que viene dada por esa falta de seguridad, esa falta de red de protección social, esa falta de solidaridad entre… Luego, ¿qué pasa? Que eso se traslada a… Antes hablábamos, ¿no?, de la importancia que están cogiendo las iglesias evangélicas porque están sustituyendo esas redes de protección que debería dar el Estado, las sustituyen y esto les está convirtiendo en, digamos, en unas instituciones con cada vez más poder político en muchos países. De hecho, hay países como, por ejemplo, Brasil, donde está muy desarrollada la Iglesia Pentecostal, además, en que hay una bancada que se llama la bancada de la Biblia que abarca muchos partidos pero que impone su agenda, digamos, porque tiene una mayoría y que viene determinada por esa ideología, ¿no? Ahí se juntan a veces también una parte de los sectores católicos más, digamos, más tradicionales, ¿no? Y por tanto, se está convirtiendo… Y eso tiene que ver con el descrédito de las otras instituciones, ¿no? Que la gente busca en otros lugares y debilita las instituciones. Entonces, esa conjunción de un presidencialismo que muchas veces… Que figura que es muy fuerte pero que muchas veces no tiene la capacidad de ejercer ese liderazgo. Con unos parlamentos que bien están cooptados por estos sectores y también fraccionados que no permiten generar mayorías para que cada uno responde a sus propios intereses y no permite… Tienen mayorías de bloqueo pero no permiten hacer mayorías de avance. Y a eso se juntan otros problemas como, por ejemplo, cada vez más el deterioro… Cada vez más. En algunos casos ya ha sido así siempre pero en algunos casos está empeorando el tema del funcionamiento de la independencia judicial, ¿no? La cooptación de los jueces sobre todo los altos magistrados por los gobiernos la corrupción que ya he mencionado antes y el alto grado de impunidad que se tiene tanto frente a la corrupción como sobre el delito que también ha generado pues un incremento de la inseguridad ciudadana. Pues todo esto todo este caldo de cultivo ha ido generando una vez cada vez una más tolerancia hacia mecanismos o gobiernos o sistemas de gobiernos o regímenes no democráticos. Y vemos también en este latinobarómetro que aparte de esa falta de apoyo a la democracia hay cada vez más sectores que creen que tolerarían o que ven bien que haya un gobierno autoritario si le resuelve sus problemas. Es decir, que al final la gente lo que busca es que le respondan con ese grado de inseguridad con ese grado de insatisfacción bueno, si me resuelven los problemas prefiero que sea otro tipo de gobierno si la democracia no funciona pues prefiero que sea otro tipo de problema. Y como decía además está subiendo no solamente el apoyo a la autocracia sino también la gente que dice que no me importa que no me importa lo que haya no importa si es democracia o si es autocracia me da igual yo lo que quiero es que me solucionen los problemas. Y como decía antes el problema es que eso afecta sobre todo a la gente más joven que ha crecido que ha vivido durante toda su vida en una situación en la que no le responden responden a sus problemas en que no ves futuro no ve mejoras sus padres sí que en un momento dado vienen mejoras pero muchos de los jóvenes no lo han visto iban viviendo en crisis desde el 2008 hasta aquí y entonces yo lo que quiero es que me resuelvan mis problemas y eso pues se traslada a otras cosas por la tolerancia a que por ejemplo muchos dicen otra pregunta del latino aerómetro ¿cree que el presidente debe controlar los medios de comunicación si es para mantener la seguridad? Pues sí claro entonces ¿qué es democracia? Y eso por ejemplo lo vemos en El Salvador donde por una parte hay un apoyo a la democracia más alto de lo normal aunque parezca es de los más altos de apoyo a la democracia y sin embargo es también de los más altos que dice pues no me importa que se limite la libertad de expresión como de hecho está ocurriendo ¿por qué? porque si me me proporciona seguridad pues creo que es más importante la seguridad que la libertad es como si fuera algo una cosa contradictoria con la otra entonces uno de los problemas y ahí es donde quiero ya pasar un poco al debate los problemas es que en esos momentos el cuestionamiento de la democracia no es el cuestionamiento solamente de democracia si democracia no yo creo que que lo es porque tenemos un 50% de la población que cuestiona la misma democracia sino que es democracia y que no es democracia ¿dónde está el límite en lo que podemos decir que estamos ante un sistema democrático o no estamos en un sistema democrático? y esto por ejemplo hay muchas discusiones hay enfrentamientos en posiciones incluso de izquierda por ejemplo cuando Lula llevó a Maduro a Brasil y dijo que Venezuela era una democracia pues Boric dijo pues eso no es una democracia entonces en esos momentos hay un cuestionamiento de dónde en cuándo está la democracia cuáles son los límites para entender si es democracia eso no quiere decir que no se respete digamos pues la independencia de los estados y por lo tanto no haya injerencia de unos estados respecto a otros pero una cosa es eso y otra cosa es decir que es democracia que no es democracia al menos aspiracionalmente en los países y bueno y eso está llevando también al surgimiento de discursos incluso revisionistas sobre lo que fueron las dictaduras Bolsonaro era un ejemplo que decía que la dictadura no era tal dictadura en Brasil y que era tal y luego pues tenemos a Kast en Chile que también hacía un revisionismo de la dictadura o incluso Milley no tanto él mismo pero sí su vicepresidenta también está haciendo un discurso que cuestiona que la dictadura y que los desaparecidos fueran tantos que eran muchos menos y que en realidad tampoco era para tanto entonces por eso estamos en un momento de erosión de valores que tiene que ver con el mal funcionamiento de las instituciones yo creo que y que ha generado ese ese desapego y reconstruir ese pacto social es muy complicado en América Latina entonces bueno yo lo dejo aquí es una visión un poco pesimista pero no siempre lo es así porque la sociedad latinoamericana también tiene capacidad de respuesta lo estamos viendo en pues por ejemplo como ha habido en Guatemala que por ejemplo se han enfrentado y han conseguido pasar a superar la situación bueno ya veremos lo que pasa pero al menos o sea que también hay capacidad de respuesta o lo hemos visto en Brasil donde también la movilización ha expulsado a Bolsonaro pero desde luego lo que sí hace falta es una reflexión una reconstrucción de los valores sociales y democráticos en la región que hacen y recuperar de alguna manera ese espíritu que hubo en esa tercera ola democrática que se dio en su momento y que se ha visto frustrado y bueno yo me quedo aquí y nada estoy dispuesta a oír escuchar y si tengo que contestar algo también pero también opiniones y visiones y críticas también gracias Ana bueno no creo que sea una reflexión negativa o pesimista sino una reflexión realista de lo que ha sido la historia democrática en los países latinoamericanos vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis hacerle a Ana o si queréis reflexionar sobre algo de lo que ya ha comentado también podéis hacerlo aunque se le pueda hacer una pregunta o no estamos para escucharos buenas tardes ya yo tengo lista la pregunta usted ha comentado que Argentina Uruguay Chile son los países donde hay como mayor demanda de democracia o son países más concienciados con el tema de la democracia y yo le recuerdo que en Venezuela fue un país donde hubo una democracia 40 años donde alternativamente había cambio de poder y de alguna manera había separación de poderes yo entiendo que en muchos países no se echen falta la democracia cuando realmente nunca se ha experimentado no se ha conocido es una democracia muy imperfecta pero los venezolanos sí conocimos lo que era el régimen democrático con todas las imperfecciones y cuando todo el cono sur estaba totalmente azotada por esas dictaduras pues Venezuela era una isla que acogió a cientos de miles de personas que sufrían represiones incluso cuando aquí todavía no había llegado la democracia en España Venezuela era un país democrático hasta que llegó el chavismo y yo creo que el chavismo es un régimen que tiene todas las características de clasificarlo como una autocracia o una clectocracia diría yo porque ahí está instalada es una mafia que ha totalmente destruido el tejido económico del país y que no hay posibilidades de alternancia o siempre juega que va a alternar y resulta que no es así entonces bueno he echado en falta un poco esa contundencia de decir que Venezuela yo creo que ha sido el país que más ha sufrido un retroceso en libertades democráticas en toda Latinoamérica es más ahora mismo hay un problema muy dramático en Venezuela que ayer también se habló sobre ello que es el tapón de Darien donde hay un éxodo de personas la mayoría de esas personas son venezolanas esa diáspora apenas se habla apenas se comenta apenas se dice sobre esa tragedia que está ocurriendo ahora en Latinoamérica y yo creo que a veces no se denuncia con contundencia es porque en buena parte de la izquierda que es un poco el sector más concienciado con estos temas puede más la ideología que la ética entonces no se denuncia con tanta contundencia ni se dice claramente que Cuba Venezuela y Nicaragua son autocracias realmente donde no hay democracia por el tema ideológico Boric en eso hay que realmente ese sí es un demócrata considero Boric nunca he escuchado a un dirigente tan crítico con lo que ocurre por ejemplo en Nicaragua y en Venezuela como Boric y también es una persona de izquierda entonces yo creo que aquí en este tema cuando se habla de democracia cuando se habla de libertades siempre tiene el sesgo ideológico de no considerar que la falta de libertades en regimen que dicen que son de izquierda no tienen la misma contundencia ni se denuncia igual como si fuese un régimen de derechas y al fin y al cabo la falta de libertades da lo mismo que sea una dictadura es igual que sea de derecha o sea de izquierda esa es mi opinión gracias Ana muy interesante la charla yo quisiera hacerte una pregunta es tú qué piensas sobre el crimen organizado y el narcotráfico especialmente pues en el caso de Ecuador que asesinaron un candidato presidencial cosa que nosotros en Colombia pues conocemos de sobra lo hemos vivido pero Guatemala Honduras son países que hoy en día se considera la democracia está amenazada por el crimen organizado que tanto tú crees que eso es un factor hoy a tener en cuenta en el tema de las democracias alguna preguntita más para que recoja Ana y luego vaya contestando a todos es que le casco a las dos Ana vamos a ver yo creo que en toda América ahí están metidos estados hundidos os digo ese es el principal problema que llevamos y que lleva en América ya muchos años muchísimos años cuando un gobierno se pone de izquierdas como Allende lo tiran y está la CIA por medio y aquí todos se callan 62 años lleva Cuba con el boicot de estados hundidos y aquí no se dice nada ellos hacen guerras en todos los sitios menos en su país y ese es el principal culpable el principal culpable de todo el mundo no solo de América y aquí nadie se protesta por nada yo quería decir claro que ahora en Cuba están pasándolo muy mal yo he estado en Cuba tres meses pasan hasta hambre casi os iba a decir lo que no pasaba con Fidel Castro ahora este es un inútil el que está ahora bueno por las circunstancias o lo que sea y están pasando hambre necesitan ayuda yo os hablo y Cuba siempre ha estado no sé por eso os digo yo en un sitio que conozco es que ricasco por ahí tenemos otra creo hola bueno muchísimas gracias por la presentación y la verdad que no sé si va a salir una pregunta de esto pero quiero hacer algunos comentarios totalmente de acuerdo con las palabras que acaba de decir aquí el amigo que yo soy de Chile y vivo aquí hace bastantes años pero he tenido la suerte de trabajar para el gobierno de Chile tanto de izquierda como de derecha en tiempos de comillas democracia y es sorprendente en que me gusta mucho de los planteamientos que ha hecho sobre todo desde la perspectiva algunas palabras que las apunté como impunidad impunidad yo creo que es una de las claves y tiene relación con lo que acaba de decir sobre Estados Unidos por si no hay muchos antecedentes imagino que todos estamos aquí porque tenemos conocimiento de lo que está pasando a nivel global pero hace algunos años se empezaron a desclasificar documentos de la CIA donde queda de manifiesto la intervención de Estados Unidos no solamente en Chile sino que en Latinoamérica entera y no vamos a hablar de los otros conflictos en Asia en Oriente vamos que ahora están pasando cosas ahora mismo hay un barco un portaaviones el más poderoso del mundo que va camino a la costa israelí por decir alguna cosa entonces la impunidad yo creo que el eslabón que está perdido a nivel de sociedad es la impunidad porque si tú haces algo y no tienes un castigo justo con respecto a esas acciones que has cometido las democracias no se van a desarrollar jamás por asentar esto hace 25 años atrás o en realidad creo que hace 25 o 30 años atrás la misma pena tenía una persona que robaba una gallina que aquel que asesinaba a alguien hoy en día en Chile las grandes empresas los grandes poderes económicos y esto se puede revisar fácilmente en internet aunque han hecho todos los esfuerzos por eliminar esta información los poderosos los que realmente tienen el dinero ellos en lugar de ir a la cárcel la sentencia les da clases de ética ¿dónde está el vandalismo? y esto por favor no es una opinión mía lo saco aquí porque no creáis que yo tengo una posición política que la tengo pero lo podéis buscar en internet y ojo internet también miente mucho entonces también al final de la exposición habló sobre la información sobre la prensa ¿quién es la prensa? ¿quién publica? ¿cómo se manipulan las masas? ahora mismo estamos en vista de un conflicto entre Israel y Palestina y es sorprendente yo no tengo ninguna posición a favor de uno ni de los otros simplemente no quiero que muera nadie más y me sorprende cómo durante décadas se han ido asesinando progresivamente a gente tengo amigos israelitas por si acaso para que no creáis que estoy en la posición palestina pero es sorprendente cómo los medios de comunicación sin ningún filtro incluso en YouTube si alguien hace una búsqueda se ve un montón de cadáveres cosa que antes no sucedía todo se todo se censuraba y de inmediato los videos se eran eliminados estas noches yo he visto con error un día terminé con náuseas por pena de lo que estaba viendo pero realmente ¿dónde está la manipulación? ¿dónde está el filtro? ¿dónde está el criterio de lo que tenemos que informar? no quiero que se censure nada pero también si no va a haber censura que no haya censura para ningún lado quiero volver a retomar el tema de la impunidad que para mí es el eslabón y una reflexión a mí me cansa el discurso de izquierda a derecha hay muchos pensadores muchos expertos en política y probablemente a lo mejor han habido tesis doctorales que están estudiando esto pero ¿por qué no se crea otro modelo? porque ya está tan viciada la izquierda está tan viciada a los conceptos de derecha y luego cuando se habla de un partido de centro basta con que tengan una mirada conceptual hacia la derecha ya se les clasifica de fascista o a los otros de comunista entonces tiene que desarrollarse y yo creo que estamos vamos no creo que pasen más de 10 o 20 años donde se genere un nuevo modelo con otras siglas y donde nos enfoquemos realmente a temas de igualdad de igualdad ante la ley de igualdad ante porque ahora mismo en Vitoria está el wordpress la exposición de fotografía que os invito a que la veáis porque ahí las imágenes son de verdad son espeluznantes niños de Afganistán de 4 años que tengan que trabajar en la fabricación de ladrillos un niño 4 años durmiendo una siesta es que es espantoso entonces cuando hablamos del tema de la desigualdad ¿qué es lo que sucede? que luego la gente de la derecha dice ¿por qué nosotros vamos a tener que repartir lo que ganamos? como por ejemplo lo que está diciendo el candidato de derecha a mi ley en Argentina él apuesta porque aquel que lo gana no tiene por qué repartir con los sectores más necesitados o sea yo me imagino que hubiese pasado si no hubiese habido gente con coraje hace décadas atrás viendo algo tan sencillo como aprender a leer la educación fue la que nos llevó a este punto en el cual las brechas se han digamos restringido un poco más entonces mi pregunta es ¿cómo desde una mirada general podemos revertir esta situación no solo en Latinoamérica sino que en otros lugares del mundo porque para mí es cansador ver cómo es el modelo se sigue repitiendo hace un rato atrás aquí el amigo hablaba bien de Boric yo no tengo buena impresión de Boric en absoluto con respecto al conflicto chileno fue el único de las izquierdas que firmó el acuerdo de paz en la revolución de noviembre del 2019 y eso dejó fuera de toda opción de ir realmente a una modificación constitucional en toda regla porque lo que luego pasó fue primero los participantes de izquierda desaprovecharon una oportunidad valiosísima y los de derecha lo único que hicieron fue manipular la prensa y los medios yo tengo casos conocidos de la zona del norte chico de Chile donde fueron representantes de derecha a decir a gente que los gobiernos anteriores les permitió una vivienda comillas digna que no lo son pero una vivienda digna para aquel que no tiene nada diciéndoles que si se aprobaba la nueva constitución les iban a quitar la casa y mucha gente se lo creyó y rechazaron eso entonces perdón que me haya extendido con estas cosas y además con respecto al resto de Latinoamérica es penoso que veamos como visiones tan extremas parecen ser la solución porque no estamos yendo a una izquierda extrema no estamos yendo a una derecha extrema como no creemos ya en el centro porque ya hemos pasado por esa prueba que se tildan de en realidad no somos tan de izquierda vamos a gobernar en realidad no somos tan de derecha queremos ya nadie cree en nada entonces yo creo que el pilar fundamental aquí tiene que ver con la impunidad sin duda alguna sin duda alguna y los valores democráticos si sigue habiendo impunidad jamás que fue una palabra que usted utilizó jamás vamos a poder creer en los valores democráticos he intentado leer cuáles son las reflexiones del norte de Europa cómo ellos han llegado a esa a esa credibilidad en la democracia hacer los ejercicios democráticos que hacen pero algo más tiene que ver debajo no no yo en mi cabeza no entra esto algo más tiene que ver entonces no sé mi pregunta por si por cerrar un poco es por concluir existe un modelo distinto a las izquierdas derechas es factible de que podamos ver sobre todo pensando en las nuevas generaciones que se le llame de otra manera gracias bueno pues que Ana vaya contestando las preguntas que se han hecho hasta ahora si luego queda alguna otra hacemos otra ronda vale bueno sobre Venezuela es evidente lo curioso es que en este estudio del latino barómetro en Venezuela la valoración de la democracia es una de las más altas es decir la gente sí cree en la democracia en la democracia como sistema no que funcione o sea no funciona pero sí tienen valores y eso es algo que cuesta mucho general cultura democrática es mucho más difícil que romperla pero una vez se tiene también es más difícil romperla a pesar de que es evidente que el chavismo ha conseguido bueno chavismo lo que le queríamos llamar madurismo lo que sea porque ya no es chavismo tampoco es eso es un sistema digamos de intereses digamos cruzados que se ha apoderado del país pero pero quiero decir que la cultura democrática se consigue con mucho tiempo y es muy difícil cambiar y generarla de un día para otro y necesita creación de sociedad civil generación de participación de ejercicios de la democracia no la no la no la llevamos no la llevamos de 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 nacimiento digamos la tenemos que aprender y se aprende desde desde niño por eso la construcción de sociedad civil y de sociedad civil que se organiza sociedad civil que exige responsabilidades sociedad civil que exige rendición de cuentas esto es es lo más importante para que realmente pueda funcionar la democracia la corrupción es la lacra más más grande que hay porque genera la impunidad genera la el que los recursos la desconfianza de por parte de la de la población por una parte los valores son importantes pero por otra parte tienes que poner las condiciones para que esos valores se pongan se lleven a la práctica y esto lo pero quería señalar esto que realmente en Venezuela todavía se conserva digamos los valores democráticos es uno de los países que todavía conserva tanto la oposición como digamos los oficialistas todos dicen creer en la democracia lo que pasa es que también hay que decir que ha disminuido que los últimos años ha disminuido pero todavía está a niveles altos está a niveles de 70% más de 70% en Venezuela por eso la Argentina o Chile o Brasil aunque tienen democracias imperfectas pero también las han vivido más tiempo hay otros países que difícilmente han vivido democracias durante mucho tiempo y eso tenemos muchos países de Centroamérica donde la democracia pues prácticamente no ha estado casi nunca realmente efectiva bueno aquí toco Costa Rica que no es otra parte la pongo en otro en otro casillero ¿no? pero pero es así generar confianza en las instituciones y prender esos valores y ponerlos en la práctica cuesta generaciones ¿no? y lo sabemos en España donde realmente todavía tenemos gente que está reclamando valores de la porque son valores que estuvieron 40 años en el país y pues hay gente hay una parte de la gente que todavía lleva ese lastre ¿no? no es nada fácil pero sí estoy totalmente de acuerdo en que hay un sesgo ideológico a la hora de decir que es una dictadura y no y yo creo que eso es una cosa que se debe plantear valientemente y Boric pues habrá hecho equivocaciones pero yo creo que en eso sí que lo tiene claro tiene sus fronteras sobre si era bueno firmar ese pacto no yo no me voy a meter porque yo no soy chilena entonces no voy a pensar pero yo creo que el intentar buscar una salida constitucional no era una mala idea quizá la forma en que se hizo no fue buena pero creo que como idea no era mala puede ser que las condiciones no fueran las que tenían que ser y estoy totalmente bueno me voy a meter porque aunque lo he seguido porque tengo muchos amigos chilenos y he estado hablando con ellos y tal pero creo que fue un fallido un intento fallido eso sí es verdad fue una oportunidad perdida de haber hecho un ejercicio a lo mejor lo quisieron hacer demasiado rápido yo creo porque se quiso hacer muy rápido aprovechando el momento y quizás era necesaria una mayor reflexión no lo sé no sé qué pasará pero yo creo que ha sido un experimento en todo caso y durante mucho tiempo muchos hemos estado mirando si era posible que en Chile hubiera esa transición porque un poco lo que ha pasado en América Latina como también y he mencionado el caso de España porque yo creo que en algunos países de Europa también ha pasado y como también en algunos países del Este que hay problemas de cultura democrática es que son democracias inacabadas que se cerraron se cerraron procesos en falso y quedó esa impunidad de cosas que se han hecho y esa cultura de la impunidad en el latinomarómetro también hay preguntas sobre esos temas sobre todo de corrupción y sobre tolerancia a la corrupción y claro vemos unos niveles de tolerancia a la corrupción muy altos y esa tolerancia a la corrupción ¿cómo se puede funcionar? y cuando se les pregunta ¿tú crees que la gente aquí cumple las leyes y tal? y la gente dice que el 70% no claro es que eso es muy complicado y es la impunidad no funcionan los sistemas judiciales los sistemas judiciales son fundamentos un pilar de la democracia esos sistemas judiciales y ahí estamos con lo del narcotráfico ¿qué pasa con el narcotráfico? el narcotráfico campa a sus anchas porque hay impunidad hay impunidad la impunidad lo que pasa es que también es un modelo un modelo de persecución que tampoco funciona que genera esos ingresos que permiten la corrupción entonces ahí ya es un tema que va más allá de la democracia de cuál es el modelo de cómo enfocar el tema de las drogas que es tema internacional y allí en América Latina no se acaban de poner de acuerdo y yo digo hay que ser expresidente para estar en favor de la legalización porque mientras son presidentes ninguno tiene la legalización todos lo niegan pero cuando son expresidentes hay un montón que han sido diciendo sí, sí la única solución es legalizar pero ¿quién puede hacerlo? y ahí volvemos a Estados Unidos Estados Unidos obviamente que es un problema para América Latina siempre lo ha sido que detrás de todas las dictaduras sí para Europa bueno es el hegemón y realmente trabaja para su propio interés tampoco hay que decir que otros grandes imperios hayan sido mejores que Estados Unidos el problema de los imperios es que suelen ser actuar como imperios pero bueno es verdad que el mundo se podría organizar de otra manera para hacer frente a esa situación yo creo que el mundo está cambiando también no sé si para mejor o peor pero está cambiando pues por eso digo que los imperios han actuado todos y cada vez más sí pero nosotros estamos mejor esa es la verdad nos callamos porque estamos mejor hasta el día que no lo estemos luego el tema de los medios de comunicación es muy importante digamos hay un problema digamos de credibilidad de los medios de comunicación que hace que al final nos estemos informando bueno pues por lo que te dice el vecino por lo que te dice el otro es un problema muy grande y es de muy difícil solución yo no soy realmente quien va a encontrar la solución se está trabajando quien dice que o sea lo único que puedes pedir es que haya que haya que haya que haya seriedad en la información que se da que se muestren las fuentes que se den explicaciones sobre de dónde sale esa información quién la da cómo la ha obtenido pero todo eso es complicado pero es verdad los medios de comunicación han perdido la credibilidad y eso afecta a la salud de la democracia no tener no tener información de calidad afecta cómo la gente toma las decisiones y afecta a la manipulación por ejemplo el tema de Bolsonaro y las redes sociales y cómo manipulaban el tema del Chile también del referéndum también estuvo bueno esto esto es un tema complicado y cómo se gobierna las redes esto en Europa estamos intentando poner normas pero cómo lo vas a control ahora están discutiendo la ley y bueno me parece bien que la pongamos pero en realidad poner 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 cercos quiero decir a una cosa que está en el hiperespacio es muy muy complicado pero algo hay que hacer esto sí es pero esto es una una cosa que podríamos intentar ponernos de acuerdo igual como el tema de las drogas Europa y América Latina porque los dos somos afectados por esos temas no somos capaces de ponernos de acuerdo para una estrategia común sobre estos temas y en cambio nos pasamos discutiendo sobre cosas que a lo mejor no son tan importantes y que nos enfrentan y no buscamos la manera de buscar cosas en las que sí podríamos colaborar siempre habrá siempre habrá conflicto de algún tipo pero se pueden causar se pueden negociar porque obviamente los intereses de Europa y los de América Latina no siempre son coincidentes entonces hay que buscar la manera como haya unas ganancias comunes un aportar a la gobernanza global pero realmente estamos en un periodo yo creo que antes lo comentábamos de cambio de paradigma en la gobernanza global y Estados Unidos sigue siendo digamos la gran potencia pero sube otra gran potencia que es China que tampoco sabemos muy bien de momento parece que no es tan injerencista pero detrás también hay unos intereses ahí tremendos que es otro imperio y por lo tanto bueno como nos defendemos frente a eso como actuamos yo creo que defenderse no es la palabra como actuamos como nos organizamos frente a eso eso va más allá de esta sesión creo que tendréis que hacer otra sobre la gobernanza global pero es verdad cada vez ahora me estaban preguntando también lo de los BRICS pero a dónde van los BRICS y tal porque ahora se junta Argentina vienen otros pues a ver todo esto son cambios de alianzas que hacia dónde nos llevan pero al margen de estas injerencias externas y tal y Cuba realmente yo Cuba me la quiero mucho porque también trabajo con Cuba desde hace tiempo estábamos con esta red Jean Monnet que intentamos que con el acuerdo este entre la Unión Europea y Cuba que se hizo en el 2016 pues intentar poner programa o sea intentar impulsar bueno pues algunos cambios reformas que ayudaran a mejorar y claro todo lo que pasó después con Trump y con pues esto lo tiró todo abajo y la situación realmente estoy de acuerdo es tremenda yo también tengo amigos y conocidos ahí yo ahora no he ido desde antes de la pandemia no he ido justo antes de la pandemia sí fue pero ya estaba empeorando porque ya había todo el tema y ahí sí que una cosa es la defensa de la democracia y otra cosa es la injerencia y las que afecta a las personas yo creo que en eso hay que pero una cosa no quita la otra no puede decir esto es una autocracia pero al mismo tiempo decir bueno lo primero son las personas y que tengan pues como mínimo acceso a lo más necesario pero bueno en esto siempre hay posicionamientos yo creo que Europa en esto ha sido más digamos hubo un tiempo que sí aplicó sanciones pero sanciones políticas no tanto económicas pero yo creo que afortunadamente en ese caso se abandonó esa posicionamiento pero en realidad para Cuba el principal socio es Estados Unidos en realidad o sea es el único que le permitiría realmente desarrollarse pero bueno también han cometido errores los gobiernos de Cuba también yo creo sobre todo este último las reformas que han hecho han sido para peor en vez de para mejor porque toda la todo el mundo pedía la unificación de la moneda pero tal y como la hicieron fue un desastre total disparó la inflación y dejó a la gente sin recursos entonces bueno pero sí estoy de acuerdo que bueno que el tema de Cuba es pero también hay que decir que dicho todo esto Cuba no es una democracia si ponemos las bases de lo que es una democracia no hay alternancia no hay posibilidad de alternancia en Cuba entonces ya hemos de bueno como digo eso no quiere decir que no se respete la autonomía digamos de cada país pero no puedes equiparar una cosa a la otra bueno no sé ya sé que esto levantan pollas bueno hacemos otro turno y con esto ya concluimos yo creo que había una pregunta ahí te voy a tener voy a tener el caso de Ecuador que en 2020 como observador internacional este año me invitaron y no he ido no he ido por el tema de seguridad entonces es una puntualización que has dicho esto pero la primera mi pregunta es en 2020 en la primera vuelta hubo un momento mágico porque ya compere parece que no es el candidato que se va a presentar a él ya compere que es indígena entonces mi pregunta va a ser sobre en todo tu análisis el papel de los movimientos indígenas sobre todo en Ecuador porque fueron movimientos también en Perú que desbancaron y en ese momento entre las o ellos parecía que iba a ser ya compere entonces para todo que estamos hablando de movimientos indígenas suma causal como alternativa al capitalismo o al tecno vamos a decir industrialismo otra visión ¿cómo ves el papel de ser? esto es lo que ha pasado ahora se ha dividido el movimiento Pachacuti que nace como un movimiento vamos a decir abierto no una coraje que es más importante todo eso se ha dividido de esa forma Sí Pachacuti tuvo problemas o sea primero el primer momento en que hubo una ruptura dentro de Pachacuti fue con Lucio el presidente Lucio que se aliaron con él y salieron muy mal parados eso les hizo perder bastante credibilidad pero luego se aliaron con Correa al principio pero también tuvieron un enfrentamiento porque al final Correa es verdad que hizo políticas más progresistas hizo políticas sociales y tal pero en el aspecto de cambio de estructura económica seguía con un modelo totalmente extractivista y eso le enfrentó con los movimientos indígenas y ahí esa ruptura está ahí porque en realidad son modelos diferentes de entender el desarrollo quiero decir porque el modelo Correísta era un modelo social pero un modelo industrial como lo has llamado tú y básicamente también extractivista quiero decir y bueno pues eso es así entonces ha habido esa ruptura y es verdad que con Yaku pues hubo estuvo así digamos para pasar a segunda vuelta bueno él dijo que había habido fraude yo no lo puedo saber claro fue así fue muy poco fueron muy pequeños en donde día y medio indígenas de todo el mundo estaban diciendo no va a ir a vuelta mucha gente no entendía no hay que costar con Monedero Monedero no entendía los pueblos indígenas ni la mayoría representantes de la izquierda o sea no entendían ellos lo que decían claro decía banquero antes que pues ahora lo curioso es que bueno el movimiento de Onidas que también le conocimos es el que como tú has dicho y que contra Lenin movió de no todo el movimiento en este momento es el actor y es la tienda de él de él sí es la que te parece eso porque después tienes lo mismo una urgencia en toda Latinoamérica en Colombia en todos los estados es un tema Chile con todos los marxos y también Australia que acaban de en el cito australico que acaban de rechazar reconocimiento especial de los pueblos indígenas de Australia en Brasil también están con el tema de la delimitación de los territorios y todo eso no el tema de los indígenas es el más sangrante en todas partes son los más discriminados en todas partes que decir siempre son actores sí no hombre claro porque son un porcentaje muy alto de la población totalmente de acuerdo porque es que además en Ecuador parece que un 60% de la población es indígena Bolivia sí Bolivia sí es que es así quiero decir en Brasil pobres no en Brasil son muy pocos son muy pocos y están en bastante peligro lo que has dicho de criminalidad yo creo que es importante porque la gente está cerrada que es el fenómeno de como has dicho un fenómeno global pero son los cárceles o sea que es un fenómeno global ahí lo que está haciendo son los reclutamientos la presencia de los cárceles que son los cárceles mexicanos y por otra parte los colombianos y es reclutamiento de chavales locales eso yo digo chavales porque cogen menores de edad porque no pueden ser reclutados claro lo que eso está generando es un ciclo de inseguridad donde el gente el empujo que es la entrada al Amazonas me decían que todas las semanas cortan a ti ya los que lo maten lo despedazan estamos hablando de Amazonía que es la ciudad de entrada al Amazonas pero es que dice que esa parte es importante porque si eso avanza la democracia en cualquier sitio vas a empobrar bueno es que es el problema es el salvador esa parte creo que es importante porque para responder eso necesitas una estrategia que no es solo de seguridad no pero realmente las respuestas que se están dando por ejemplo Bukele o como ahora se está extendiendo esas no son las respuestas necesarias con esas no haces más que aparcar el problema pero no lo resuelves pero ven en Ecuador si, si, si yo quiero un Bukele si algo como incluso con argentinos aquí hablando miele decías dispuesto ¿por qué? porque si vas a Rosario y tal están moviendo la vida o sea son situaciones muy difíciles y no salidas la mano dura pero es que nunca ha funcionado allí porque han cerrado a todo el mundo allá y de repente si están todos encerrados pero que los vas a tener allí años y años encerrados y luego vendrán otros quiero decir que es que no puedes seguir y seguir porque si no generas si no generas otra otra alternativa en realidad la gente ¿por qué se mete en las mafias y en esto y en la criminalidad? pues porque no tienen otra cosa no porque les guste entrar allí es fácil cooptar a alguien que no tiene esperanzas ni tiene expectativas de mejorar es así si las tienes pues no entras ahora habrá alguno que entrará pero no de esa manera y luego pues bueno el problema de la violencia se está extendiendo en toda América Latina está generando más crispación y más surgimiento de sectores digamos por eso también está incrementándose los temas de posicionamientos más autoritarios bueno el Bolsonaro tampoco se explica sino también ese fue uno de los factores más importantes aunque luego se vio que no sirvió para nada sino todo lo contrario que subió la delincuencia porque claro autorizó a repartir a liberalizar las armas y le dio alas a la policía para que entrara a saco pues entonces al final lo que fue incrementar la criminalidad al revés más muertes porque bueno es un tema muy complicado de las drogas ¿no? sí, sí son bandas internacionales transnacionales que tienen conexiones bueno con los paraísos fiscales con el tráfico de armas el tráfico de personas todo está todo está integrado porque ahora es más es más rentable el tráfico de personas que el de la droga y mucho más que el de las armas pues tremendo con lo que hemos terminado ¿no? Ana tremendo nada desearles buenas noches hay otra pregunta pues venga vamos a aprovechar antes de marcha pues no sé si procede porque yo voy a poner la guinda del pastel estoy total y absolutamente en desacuerdo con muchísimas cosas que has dicho primero no me parece o sea para mí Latinoamérica es un concepto que no existe partimos de esa base que no hay Latinoamérica porque así como podemos decir que hay Europa porque está el Parlamento y porque les une algo yo creo que si le dices a un polaco que tiene que ver con Portugal te va a decir que nada pues en Latinoamérica nos pasa bueno Latinoamérica no sé cómo llamarle porque yo creo que no tiene nombre entonces a toda esa región le pasa lo mismo que es que o sea yo veo dificilísimo hablar de lo que está pasando allí porque allí no existe eso primero entonces empezar por ahí me parece dificilísimo y un reto segundo yo hubiera querido que hubieras hecho una disertación sobre las democracias de Latinoamérica vamos a llamarle así porque vamos a todo el mundo le llama así mucho más optimista y mucho más digamos reforzada porque a mí me parece que si hay algún sitio donde está más rica la democracia es en esa región y no en otras como Estados Unidos o en Europa y yo creo que realmente hay toda una especie de estigma en lo que se refiere a todo el tema de lo que es un conflicto de lo que es una revuelta de lo que es la lucha de lo que es el levantamiento de la gente eso se asocia con lío con inestabilidad y con problema y a mí me parece que deberíamos de partir de la base que es justo al revés o sea que me parece que esas democracias están mucho más vivas porque son capaces de hacer una cosa que las de aquí no lo están haciendo que es resistir o sea yo creo que allí hay mucha resistencia hay mucho tejido social que se levanta después de que le tiran tres veces como en Argentina que estoy segura de que se van a levantar después de mi ley porque no va a haber mi ley bueno confío yo pero o sea es incapaz o sea España por ejemplo sufre una crisis como la de Argentina y le tardaría 30 años en levantarse o sea la capacidad que tienen los países latinoamericanos de dar la vuelta a todo y volver a retomar el tema es una cosa que ya podríamos aprenderla en algunos otros y luego o sea yo creo que yo hubiera querido que hubieras hablado más del tema del sistema del sistema político democrático que yo creo que es un chicle que hemos estirado en todo el mundo es un chicle que hemos mascado ya demasiado o sea ya está ya está mascado ya está duro ya no hay como estirarlo más y a mí lo que me preocupa es o sea qué hacer con eso qué hacer con un sistema que me parece que a mí que está totalmente en decadencia como sistema como sistema de funcionamiento y no solo allí sino en el mundo entero y te voy a decir una cosa me sorprende profundamente que asocies o quieras decir que la democracia o la llames democracia a algo que es alternancia a mí la alternancia me parece lo más antidemocrático que hay en la vida o sea porque o sea la alternancia no significa que haya democracia mira te voy a dar un ejemplo porque entonces no sé aquí en Euskadi debemos de vivir en una dictadura hace 40 años el PNV gobierna desde 1980 no ha habido alternancia más que 4 años que ha estado Pachi López y se ha aburrido y se ha ido o sea no ha habido jamás otro partido gobernando que el PNV o sea y bueno y te diré una cosa tiene gobernantes que han sido acusados de corrupción han sido están en la cárcel o deberían de ir a ella pero no quieren o sea y ahí siguen y ahí siguen y probablemente en el año que viene ganen o sea y eso no sé eso es democracia a mí no me lo parece pero vamos eso es una decadencia entonces no sé en el gobierno español hay gente que ha robado millones que sus apellidos aparecen en papeles ilegales y que han seguido estando ahí en el poder eso es democracia no sé o sea a mí me parece que o sea si lo del PNV pasara en Nicaragua le llamarían bananero le llamarían un gobierno bananero y sin embargo estamos aquí pensando que nosotros somos el modelo para exportar y para decirles lo que tienen que hacer allí cuando allí realmente nos están modelos o sea mira lo que ha pasado en Brasil la capacidad que tienen de resistir y de volver a levantarse ya se la querría ver yo pues a muchos países de aquí entonces no sé me parece que hay temas que no se tocan nunca cuando se habla del sistema democrático y es por ejemplo el concepto ese que se usó en el campamento famoso que no nos o sea no nos representan nos sustituyen o sea yo creo que el kit de la democracia y cómo se ha perdido es en el que realmente no están sustituyendo a los que realmente tienen que estar allí que son el tejido social que son o sea basta ya de leyes electorales nadie quiere tocar la ley electoral en ningún país ni en Bolivia ni en Chile ni en no sé qué porque en cuanto se cambia la constitución llaman lo que pasa en Chile que o sea no les gusta ¿sabes? o sea la ley electoral es una cosa fantasma nunca se nunca se debate en nada yo me acuerdo que cuando se fundó Podemos montaron un montón de anillos y un montón de sitios para discutir y montaron uno que era el de la constituyente yo estaba esperando digo a ver a ver qué hablan de la constituyente en España nadie se ha reunido nunca nadie ha querido tocar el sistema y el tribunal superior electoral es un fantasma o sea y por qué no se cuestiona no sé la forma de representatividad por qué siempre tiene que haber partidos cuando es una cosa de lo más antidemocrática o sea no hay otra manera de funcionar que el sistema democrático del voto o sea que yo creo que ya no representa a la gente por eso la gente no quiere votar ya entonces yo creo que el quid del problema es el sistema o sea o le damos una profunda revisión y aquí el compañero chileno estará en contra mía pero yo digo que eso solo lo puede hacer la izquierda o sea o le hacemos una profunda renovación al sistema democrático en todo el mundo y no veo iniciativas no veo cosas interesantes o esto es un chicle que vamos a seguir estirando pues eso como el partido como los partidos presidenciales de Estados Unidos del ping pong de ahora tú ahora yo ahora tú eso es alternancia y a mí no me parece democracia entonces ahí lo dejo como idea parece que lo que está en crisis es el modelo de gobierno Ana bueno a ver yo creo que yo no he dicho que las revoltas eran malas al revés he dicho desde el principio que las protestas eran parte del juego político y de la necesidad de expresarse siempre lo he dicho desde el primer momento las protestas son parte de la vida política y es una manera de reprotestar y de exigir a los gobernantes lo he dicho desde el principio los problemas que respuesta se da a esas protestas y si no se les da una respuesta adecuada lo que hay es más violencia eso está claro que evidentemente el sistema democrático está en crisis sí en la discusión entre democracia representativa y democracia directa esa está allí en esto en América Latina ha habido mucha innovación también en esto estoy totalmente de acuerdo se ha habido muchos experimentos e iniciativas de democracia directa todo el tema de los presupuestos participativos nació en América Latina hay muchos experimentos y mucha creatividad en el tema o sea yo no he dicho eso yo he dicho solamente que el sistema los sistemas tal como están ahora no funcionan o sea que en realidad no estamos en desacuerdo ahora que la solución sea calcar lo que tenemos aquí eso no lo he dicho lo que he dicho es que hay una serie de problemas que lastran poder avanzar y ahí están la corrupción la impunidad las élites extractivistas todo eso está ahí que impide que se pueda avanzar pero claro lucha claro que hay lucha en América Latina y tanto mucha y de los pueblos indígenas como decía el compañero y de las mujeres que se están también enfrentando que es un sistema muy machista América Latina es muy viva soy pesimista respecto a los actuales sistemas políticos sobre la clase política no sobre el continente que es un continente joven un continente con riqueza con cultura y muchas otras cosas pero la verdad es que la democracia digamos representativa si quieres no está funcionando si podemos avanzar hacia otro tipo eso pues habrá que construirlo y desde luego lo primero pasa por cultura ciudadana y cultura democrática la cultura no es ir a votar la cultura democrática es respetar las diferencias y entender que no puedes buscar solo tu interés sino que tienes que compartir y buscar intereses comunes eso se aprende se te aprende como he dicho antes se aprende Muy bien pues si les parece lo vamos a dejar aquí no porque el debate no esté interesante sino ya por la hora que es les vamos a invitar mañana a la misma hora y aquí a una conferencia que además yo creo que puede ser muy interesante porque se ha tocado así muy por encima hoy pero que mañana profundizaremos más y es titulada El periodismo crítico frente a la demagogia populista y la ponente es Julia Gabarrete con lo cual están invitados y mañana nos vemos muchas gracias 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 gracias